¿Qué lecciones deja de todo el esfuerzo que hace Kali en Bilingüística? Bueno, pues está GoKali, ha hecho un esfuerzo impresionante en definir la manera como se va a abordar ese tema. Lo cierto es que lo que conocemos es que la administración pública ha tenido ciertos pilotos y han tenido inconvenientes fundamentalmente con temas de comunicación, con las herramientas y plataformas que se usan en la discusión de hoy, de algunos de los candidatos, o uno en particular era sobre si la propuesta nacional hablaba de traer maestros para formar, maestros pues de habla inglesa, para hacer la formación en bilingüismo, o si se debería formar el plantel de educadores de hoy para que se tuviera la calidad. Kali está todavía en esa definición, tan preliminar que yo pensaría que no está ni siquiera preparada para recibir los docentes, si fueran docentes internacionales. La inquietud es que los que tenemos hoy son los que deberíamos iniciar a involucrar, y pues hay una especie de compromiso de todas maneras para desarrollar ese frente. ¡Qué más! ¡Qué más!